La Virgen de los Dolores peregrina en San Ignacio, Cerro Gordo. La Virgen de los Dolores, como cada año, visita el municipio de San Ignacio, Cerro Gordo, junto con el Señor de los Imposibles. En esta ocasión, le tocó a la familia Arámbula Orozco recibir la imagen. María Consuela Arámbula Orozco comenta que ya son tres años que recibe a la Virgen de los Dolores en su hogar. Dice que tiene mucho amor a la Iglesia y fe, además de que se siente bendecida por tener a la Virgen de los Dolores en su casa. Es un honor para nosotros recibirlas aquí, tenerlas dos noches, celebrarnos la misa en familia. Ya se modelizó, nos es un orgullo de tenerlas. La Virgen estará en el municipio de San Ignacio, Cerro Gordo, hasta el día 26 de octubre. Después se trasladará para la comunidad de la Trinidad, perteneciente al mismo municipio. Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra.